En un acto celebrado en pleno corazón de la población Chinchorro Oriente 2, en el que estuvo presente el alcalde Waldo Sancán, junto a dirigentes y estudiantes del sector, se colocó la primera piedra del proyecto de plazas y juegos infantiles. La iniciativa responde a una petición de los vecinos y niños del sector, en términos de poder contar con un lugar de esparcimiento y diversión, y en donde la familia disfrute de un grato momento. Para el alcalde Sancán, el proyecto obedece a un programa municipal que considera más lugares, en donde se concentran mayoritariamente familias y jóvenes, y en donde se dispone de sitio, pero no de la infraestructura adecuada, especialmente para niños. ¿Bien? ¿Por qué? Porque además es terenido para los niños y chicos. Sí. Y sería bien para los padres, para que pudieran vigilar a sus hijos. Bueno, porque acá hay harta drogadicción, entonces eso es bueno para los niños, para que tengan donde recrearse, porque acá no hay un lugar donde los niños puedan jugar tranquilos, y más aún si va a estar cerrado. Vamos a mononar las poblaciones. Creo que los vecinos tienen que sentirse orgullosos de vivir en la población en que viven, y qué mejor que con juegos infantiles en una primera etapa. Los niños, las poblaciones sociales, con viviendas sociales, la verdad que son muchos los niños, y son pocos los espacios que ellos tienen para disfrutar en forma sana, en forma segura. Los trabajos los ejecutará la empresa Andalien, teniendo como plazo de término cuatro meses. El proyecto contempla juegos infantiles similares a los instalados en el borde costero, escaños, ornamentación y la plantación de especies arbóreas de la zona, por un monto de 110 millones de pesos. Favorecerá a sectores poblacionales como Chinchorro Oriente, Nuevo Amanecer, Juan Pablo II y Hayaya. Gracias. Gracias.